Y aparte son, simplemente para retomar, para retomar un poco FIO, pero hacemos una cosa por siempre. Vale, pedimos palabras, agrupamos, que pude con si vosotros queréis decir algo, uno al otro. Yo sí. Por eso, vale, empezáis vosotros, hablando de vosotros mismos, y luego ya doy palabras. Vale. ¿Cuándo empiezas? Es importantísimo que decir, más importante que lo que tenga en el que el resto. Simplemente que, al contar la historia de Isaac, que es el Espíritu Santo, por la versión de Guerrero, me parece que se escapa algo. Y por eso, a pesar de que Guerrero ya había escrito una cosa, por eso escribí yo otra. Ya, pero ya lo he dicho, ¿no? No, pero ya lo he dicho, ¿no? Sí, lo he dicho, pero específicamente lo que creo que yo añado ahí es, no es solo una metáfora o un reflejo que lo es, de que el franquismo va y construye una iglesia donde antes había un auditorio cultural, sino que es un ejemplo, es una realización, es una encarnación. O sea, que no es que el régimen exista y se refleja en la construcción, sino que el régimen exista. Se construye así. Se construye así, pero no solo eso, sino que una vez que tú has puesto una iglesia en un laboratorio o en un complejo de laboratorios científicos, no solo que es como se había tendido a estudiar hasta entonces, que estás haciendo que la iglesia o el nacional de religiosismo influya en el nacional de religiosismo. Y esto es lo que yo intento añadir en el libro en dos sentidos específicos. Uno, el pura vida arquitectónico. Y es que Miguel Fisar se plantea un problema, que claro, esto era un auditorio cultural hecho por Carlos Alniches, estilo funcionalista. ¿Cómo hago yo que, y lo dicen más o menos en esas palabras, que el Espíritu Santo sople por estos mundos? Que está además, está en un conjunto de laboratorios, no puede ser, lo dicen también explícitamente, no puede ser una iglesia popular donde las beatas vengan y pongan rosarios. Y de hecho, tampoco puede ser una iglesia donde los científicos, que en realidad pasan de ir a misa, no saben perfectamente, Alvareda, Iván y de todo, que no puede ser tampoco una iglesia que se quede vacía. Entonces, ni la idea popular ni científicos. Y es donde dice Alvareda, bueno, ponemos la residencia de señoritas del CSIC cerca, porque las señoritas del CSIC, que serán científicas, asistentes de todo eso, serán un poquito más de atas que los científicos, pero educadas, con lo cual no van a llenar esto de pegatinas de la Virgen. Y entonces, explícitamente lo ponen ahí y dice Fisar, vale, el modo que tengo yo de hacer esto, de convertir estas paredes de la Virgen en una iglesia católica, es hacer que los muros converjan hacia el altar. Y esa convergencia hacia el altar, dice él, es lo esencial de la liturgia, porque en el catolicismo, frente al paciente, en el paciente, en el paciente y en todo eso, la eucaristía no es simbólica, sino que es real. Y eso empieza a aplicarlo, Fisar, a un montón de iglesias a partir de esa, a partir de ese modelo, la de Valladolid, de los Dolomitos, por ejemplo, es convergencia hacia el altar, pero paredes desnudas. Y había gente que decía, son Fisar que es, pues, como el protegido de la autoridad franquista o algo así. En ese momento. Pero es que hay muchas autoridades franquistas. Y el estilo escuraliense, por ejemplo, Aznar y todo eso, decía, vaya, que este hombre está haciendo arte protestante. Y él decía, no, señores, estoy haciendo arte católico, pero esencial y culto, además. No popular, tal cual, sino propio de 1950. En el 52 le dan un proyecto internacional con muchas de estas iglesias. Con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, eso es una parte. Y otra parte es que Fisar era de Locus, Alvaré era de Locus, se ha dicho siempre que Locus Day creó el CESIC, digamos. Entonces, la ciencia del CESIC siempre estaba influida por Locus. De nuevo, hay que darle la vuelta a eso. El CESIC creó a Locus. El Locus no existía prácticamente en 1939. Es decir, fue los salarios de Fisar y en parte la ideología de Alvaréa, que asume, escriba la realidad en Tamino, lo que permite que una organización, que son cuatro datos en 1937, de pronto vaya creciendo el CESIC, con lo cual, al unir iglesias y laboratorios, no es solo que la iglesia del nacionalcatolicismo influya en la ciencia, sino que el nacionalcatolicismo se transforma completamente en esos años. Y se convierte en una idea que no tenemos normalmente cuando pensamos en nacionalcatolicismo, pensamos en sotanas largas y estilo imperial del siglo XVI y todo eso. Bueno, pues deja de ser eso precisamente en el CESIC. Eso es lo que quería ir a Locus. Vale, pues lo voy a ir a ir. Claro, claro. Todo esto tiene un límite. No, hombre, a mí me parece que este asunto de la relación de la investigación que se hacía en el Consejo con el nacionalcatolicismo o con la iglesia o con la iglesia de Fisar es una cosa que tenemos que explicar en qué consiste. O sea, yo creo que hay un discurso que de ninguna manera se corresponde, bueno, por los ingenieros que tú has visto, pero yo desde la gente que he estudiado en biología, en biomedicina, no hay forma de encontrar ninguna relación entre la epistemología, es decir, lo que dice del conocimiento y cómo practica la experimentación, y la política. Lo único, o sea, la relación que podemos encontrar es en el reconocimiento de la autoridad personal. O sea, no disciplinar, sino personal. O sea, desaparecen determinadas áreas, sola y exclusivamente porque o se depura a la gente, la gente se va al exilio, y entonces generan ese discurso de novedad cuando había cosas desde mucho antes. Pero la principal cosa que había desde mucho antes es la propia promoción de la investigación, que para nada es un invento del Consejo ni de nadie. Entonces, claro, es decir, ¿se proyecta la iglesia sobre la comunidad científica? No, no, es la comunidad científica la que se proyecta sobre la iglesia. Yo creo que hay mundos separados, o sea, que no había ni la comunidad investigadora conservadora afuera. Compraba el discurso ideológico de la ciencia, no lo aceptaba, no lo incorporó a su discurso, simplemente se sometió a ese espacio de poder, muchas veces porque ideológicamente estaban de acuerdo, otras veces porque era lo que se hacía en ese momento, de muchísima gente que se somete de forma masiva, o en silencio. O sea, no tenemos unas comunidades completamente obedientes, no tenemos unas comunidades tampoco completamente homogéneas. Tenemos gente de todo tipo y pelaje. En el Consejo, claro, los primeros años del Consejo Supremo de Investigaciones Institucidas son terribles porque son efectivamente, como en la universidad, lealtad total. Pero como dice Carlos París, en ese libro que ha sido de los años 50, se acabó. Dice, ya las generaciones que están en la universidad no han vivido la gana. Tenemos una comunidad universitaria investigadora distinta. Entonces, no sé hasta dónde podemos explorar esa retro proyección. ¿Sabes? Me parece que nunca la he visto y ni con eso quiero ni culpar, ni dejar de culpar a la gente que practica eso. Es evidente que había muchos a la pieza. La primera vez que yo publiqué una cosa sobre la historia de la universidad científica, el presidente Franco, me llamó un cepillo fundamental, por teléfono. Y me gritó. Me gritó como nunca nadie me había gritado. ¡Que el cojo le había llamado yo de franquista! ¡Que eso! Y yo decía, bueno, dijo que la política científica es la política de franquista. No estoy diciendo que ustedes fueran franquistas, que además lo habían sido, porque yo tenía 25 años menos de los que tengo ahora y tenía más miedo que todas las cosas. Me pagan el trabajo. Pensé, horror. Porque yo estaba estudiando en una comunidad que estaba en activo. Y me gritó. O sea, quiero decir que ese terror que tenían ellos a no ser franquistas, porque luego tuvieron a hacerlo, nos ha mantenido eso en una situación historiográfica tremenda. Pero yo que resisto a creer que haya esa relación directa. O sea, la autoridad política iba por un lado y la vida civil, bueno, lo estoy seguro de la gente que habéis estudiado aquí, la vida civil y social y toda la biografía de la vida cotidiana. La autoridad iba por un lado y la vida civil iba por otro lado. ¿Puedo? Corto. Sí, el único autoridad. No, muy corto. O sea, claro que hay relación. Eso es lo que decía Sánchez Rópez. La ideología del nacional y el 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 nacional. La investigación científica, la ciencia, pues, iba por otro lado. ¿Hay relación? Primero, ¿qué te dice? A mí no me alineé este problema. Bueno, Sánchez Rópez, no te lo decía. Y esto te lo digo, eh. Es la cosa que estamos grabando, eh. No, porque no me importa. Es que he tenido los debates con él. Ya lo sé. Sí, pero estás diciendo algo parecido en ese sentido, Pablo. Hay dos efectos muy claros. Uno, en el propio edificio. O sea, el hecho de que haya una iglesia en el laboratorio, cambia tanto el laboratorio como el... Pero no era el laboratorio. ¿De dónde está la iglesia del Espíritu Santo? No, está en el laboratorio. Está en un conjunto de milímetros de laboratorio. Es la puerta en el que queda de Campos de Costa. Todos los laboratorios. Fisá, de pronto, en los 40 y 50, es el mismo arquitecto que hace. Todos los laboratorios del Espíritu Santo, casi. Y todas las iglesias gordas de arte moderno de Madrid, al menos. Y que esa vinculación, y que en todos los laboratorios del Espíritu Santo haya dentro una capilla, incluso en el que dice Otto Roja, que explica... ¿También la sabía en la universidad? Dices que la Universidad de la Católica. Sí, pero si se lo estoy diciendo que sea franquista, es que no nos entiendo. Lo que estoy diciendo es que la propia iglesia, el propio nacionalcatolicismo, cambia brutalmente en diez años por esa vinculación con la investigación científica. Pero brutalmente, o sea, El Camino del Ocus es un libro donde... Y voy a la segunda parte, donde la vinculación entre los que... se ve claramente ya en el libro de Camino, pero también en el césil. ¿Por qué? Porque dice, por el argumento que he dicho antes del concepto cristiano de la autarquía de Puglán. Para que haya independencia política, tiene que haber independencia económica. Para que haya independencia económica, tiene que haber investigación científica. Alvarera explícitamente dice, el proyecto nacionalcatónico requiere centrarse en la investigación. ¿Crees que es casualidad que la mayor diferencia que veía Alvarera del CSIC con respecto a la JAL, bueno, tres diferencias, pero la que nos interesa ahora, el énfasis en la investigación aplicada, en ciencias aplicadas, la vinculación con el INI de su ANTES a partir del 44 y 45 de la Cierva, explica que, como ya ha estudiado Santiago López y muchas otras, a partir del 45 el CSIC es el patronato Juan de la Cierva en términos de presupuesto, quien se lleva el dinero de verdad, son las ciencias aplicadas. Y la vinculación con el nacionalcatolicismo es interna y directa, como ya demostró Alfonso Boti, hablando de industrialización, pero que yo he ampliado hablando de investigación. O sea, la vinculación es total y directa con dónde va el dinero y qué hace la gente y a qué se dedica la gente. Bueno, yo creo que también, fíjate que en ese momento, cuando ya acaba, esa tendencia a financiar la investigación aplicada es una tendencia internacional, no solamente en la que no está en la JAD. Claro, que no está en la JAD, como tampoco estaba en la Kaiservil GMSS, o sea, que no estaba tanto como lo estuvo después. No lo estaba tanto como lo estuvo después, yo creo. O sea, que ahí... Y no había, sobre todo, esa separación, que sí se crea cuando se crean las maneras de mirarla a la comunidad investigadora. O sea, que la invención de la ciencia básica como espacio es una invención muy tardía. Entonces, esa diferenciación es una diferenciación que se establece en ese momento. Entonces, cuando se crea el patrón de la JAD y cuando se crean muchos otros organismos en otros países. No sé, a mí me parece... O sea, me parece que se... Yo creo que hay mucha relación con el extranjero que explica el desarrollo de las comunidades científicas en mucha mayor medida que la cosa local. Y es verdad que la cosa local impone unos límites. Pero no estoy segura de que eso sea lo que nos ayude a descubrir, sobre todo. Bueno... Le agradecemos las presentaciones que, en fin, ya lo que le han dado mis compañeros y mis compañeras. Pero hay un par de cosas que quería decir un poco para enlazar con lo que es todo el amor que tiene hasta ahora. Una, que efectivamente yo creo que aquí... Estoy muy contento de que tenemos una discusión de historia de verdad. Que no es fácil entender la concha de manera. Y que, además, es un contraste de la historia empírica, de lo que cada uno investiga, con matices diferentes, pero también con relatos diferentes. Lo decía antes de un libro. O sea, que hay... Yo incluso veo tres relatos. Lo decía Villares, que se tuvo que marchar, no sé si se disculpó, pero... No, no se lo dijo a mí. Bueno, cuando él se refería a que hay caminos separados, se refiere a algo que nosotros también formulamos muchas veces aquí. Es decir, para poder debatir, hay que estar en la misma longitud de ahora. ¿Cómo estamos aquí? Pero el discurso de la historia económica, que los dos... En fin, creo que yo creo que muy de acuerdo con lo que los dos habéis indicado. El discurso de la historia general y el discurso de la historia de la ciencia, es difícil que circule por el mismo raíz, ¿no? Por los mismos raíles. Y yo creo que eso es un poco lo que intentamos hoy aquí. Por eso, precisamente, a veces, en vez de un debate de la historia, tenemos diálogos de sordos, ¿no? O de sordas. No, no es nuestro caso. Pero, lo digo para explicar, Villares hablaba de esta cuestión de Marciela y de... Y yo creo que eso ocurre a veces. Y nosotros procuramos siempre lo que está pasando. Eso por un lado. Aquí hay una cuestión de relatos, lo que algunos llamamos el antifranquismo historiográfico congelado, que no son útiles. No son útiles para conocer. Son demasiado antiguos, están formulados hace muchísimo tiempo. Y en este momento, lo único que nos impide es avanzar en conocerlas. Y luego, esa crítica a la economía, a la historiografía económica que hacían los dos, de forma complementaria, además, ha sido muy interesante. Incluso, descubriéndonos la genealogía de la forma de pensar ese pasado. Y ese paradigma liberal y ese paradigma antifranquista, que se reúnen en esa historia económica, que se suma al debate sobre atraso y desarrollo, y nos muele a palo. Somos incapaces de avanzar. Bueno, ese es un comentario que quería hacer, que, en fin, para intentar unir y conciliar de una forma evidente, o no quiere, o no, o no, o no, o no, o no es. Lo otro que quería comentar, tiene que ver con que, bueno, y tengo que ver con lo delito, lo anterior, pero, a bien centrar el turning point en la Segunda Guerra Mundial, como haces tú, yo creo que es una diferencia entre los dos, me parece muy interesante, porque, efectivamente, antes y después de la bomba, todo es diferente. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, todo es diferente. Y antes y después de ese cambio de acción y de presencia de lo que es la ciencia, la aplicada y la básica, en Norteamérica, todo es diferente. Y aquí que hemos estudiado sobre Revolución Verde y su aplicación, digamos, de la forma más capilar posible, nos identificamos mucho con esto que hacemos. Pero, hablando del momento anterior, es cierto que ha pasado ahí con lo de diferente, pero, a ver, lo que al final nos interesa a nosotros, quiero decir, a nosotros en esta sesión, y a todos nosotros, es integrar las condiciones, creo que tú te referes a eso, ¿no? O sea, tú también. En qué condiciones se produce, se reproduce, se define y se construyen los relatos cambiantes también de un cambiante de régimen político. Y ahí hay algo que tú decías, pero que lo has dicho tú, pero me parece interesantísimo, que es, bueno, aunque disfrutamos el fascismo, la presencia del fascismo, el papel de la autarquía, en realidad, o de cualquier otro modelo, como el que nosotros defendemos en ese libro, es cierto que, en conjunto, la mayor parte del... y ahí enlace de los dos, desde mi punto de vista, la mayor parte del régimen franquista se desarrolla en condiciones de capitalismo y, digamos, dirigido por los gobiernos internacionales. Claro, la opción es cómo se producen aquí esas condiciones. Ahí es, digamos, la parte que nosotros necesitamos indagarla, y yo creo que todavía no lo hemos indagado adecuadamente, ¿no? Claro, partir de los grandes modelos y su aplicación. Y aquí entro ya, si me permitís, en una pregunta. Porque esto que discutíais ahora me parece muy interesante, por favor, yo la primera pregunta, y luego ya doy el paso para que haga la vuelta. Me parece un sugerente esta idea tuya, de este debate que habéis tenido ahora, ¿no? Porque, en realidad, por esa vía yo creo que podríamos explicar algunas cosas. En aquel contexto del encuentro de Gukla, justamente lo que allí se discutía era en qué medida el fascismo era absolutamente científico y tecnológico, y el poder absoluto de los científicos en el contexto del fascismo. Y la identidad entre una cosa y otra. Claro, el hongos, asumiendo tu hipótesis, bueno, a mí me encajaría como hipótesis especulativa, para ir a cargar, como pregunta, en realidad. Bueno, y si lo formulamos a qué, efectivamente, si el hongos procede fundamentalmente de la capacidad para fusionar en unas tradiciones concretas de menos 40, yo introduzco otra variable, el fascismo. El arte y la forma de ver la arquitectura de Fisac, bueno, luego la vemos en los 60 como una cosa muy moderna, y lo es, pero también era moderna en los años 40 y los años 30, y ahí está justamente el fascismo. Entonces, como nos empeñamos en diferenciar, por culpa de los relatos titulográficos y del propio franquismo, lo que es la autarquía, el franquismo represor, los años del hambre, el cierre de fronteras e incluso el fascismo, en los años 40, después es otra cosa, el régimen es el mismo, los que lo gestionan son los mismos, y el dominio y las personas son las mismas. Se jubilan en el año 75. ¿Dónde es allá? Se jubilan en el año 76 diciendo y haciendo relato de la historia agraria que la había construido. Como hacen todos, todos construyen, eliminan a unos, siendo el tercero a Ramón Blanco, el otro a Gallasti, y se colocan ellos. Bueno, en ese contexto, digo, a lo mejor no nos damos cuenta que esa diferenciación entre primer franquismo y segundo franquismo es demasiado real, y que efectivamente lo que hace López, en aquel momento en concreto, no en los años 60, cuando nosotros lo conocimos, o 70, es estar funcionando conocimientos científicos a más alto nivel, modernidad absoluta y catolicismo. que en el fondo tiene bastante que ver con lo que quieren y ellos dicen que quieren hacer. ¿Qué hace el presidente? Eliminar y sustituir al ILE y a la Junta de Aperación de Estudios. Y que hace, se me acaba de ocurrir a raíz de vuestra... es casi una mutable, ¿no? ¿Qué está haciendo el OPRI si no sustituir a la masonería? Como organización secreta, articulada, que hace exactamente lo mismo. Al final, una sociedad tiene sus pautas, sus culturas, sus relaciones y sus formas, y como tú muy bien decías, no es tan fácil sustituirlo todo. La gente se había socializado en los años 30, habían estudiado sus carreras, habían construido sus experiencias, y ahora estaban en un momento de ruptura, construyendo cosas nuevas. La verdad es que, en esta bota de Mellet, tu razonamiento me lleva a esa idea. Al final, ¿qué hace el OPRI? Y no solo lo hace en el principio, sino que lo hace en la mitad. Al final del régimen, al final del régimen y en sectos políticos, la alianza entre los hombres del OPRI y del movimiento es la que construye la OCDE y la toxicidad. Y los miedos se quedan, por cierto, en la de Mellet y los de Mellet. Ya, pero bueno, esas miradas de largo plazo, que son sugerentes, son un poco excesivamente simples, en el sentido de que no, es en el detalle en donde nos encontramos a veces las explicaciones de las cosas. Pero, en todo caso, sí estoy de acuerdo, en parte, en que se puede pensar así. No, es una deuda, a ver, es una estirar de silo que vosotros no habéis sabido. El largo plazo está en el corto. Si enfocamos, si enfocamos en el corto plazo, nunca vemos el cuantos condenaciones. Bueno, pasamos. No, no, pero te espero que respondes a mí. Porque si no, te continuamos a decir que si nos veo arborosos a todos. Dani, ¿qué más? Así voy a ver.